Ahí, en un tapón de basura, estaba el cuerpo de una persona. Turistas que pasaban en lanchas para contemplar el cañón del sumidero, se dijeron sorprendidos de ver el cadáver que estaba siendo objeto de la rapiña de aves. Nos tocó ver unos cocodrilos, también nos tocó ver un cuerpo. Eso ya fue en el regreso, de hecho cuando pasamos lo vimos, pero no estaba seguro. Ya en el regreso puse más atención y sí, resultó ser que sí era. Julio César, que vino a Chiapas en esta temporada vacacional, narró el hecho y dijo que de inmediato reportaron el hallazgo a las autoridades. Pues nada más vimos un cuerpo flotando y un solo pilote en la parte de arriba. Eso fue lo que me llamó mucho la atención porque de ida estaba ahí y de regreso seguía guancoteando el cuerpecito. Indicó que este domingo fue sorpresivo ver el cuerpo flotando, toda vez que lo esperado es apreciar el atractivo turístico por excelencia de Chiapas. No obstante, a pesar del suceso, se dijo admirado del cañón del sumidero y lo recomendó a las y los turistas. Sí, me sacó de onda, ¿verdad? No es normal como que salgas de tu vida, a dar la vuelta y te topes esto. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana confirmó que se trató del cuerpo de un hombre que fue llevado al servicio médico forense para realizar las diligencias de ley. Con imágenes de Gustavo Caballero, Samuel Revueltas. Alerta Chiapas.